Varios niños del Liceo Profesor Juan Emilio Bocaviño de la Comunidad de Génimos habían presentado picación en el cuerpo, los síntomas que produce los pesticidas que se aplican para la producción agrícola. Ya nosotros realmente no encontramos qué hacer porque es un tema que la salud es un derecho fundamental, la vida es un derecho fundamental y las autoridades no actúan con relación a los hechos. Porque no podemos esperar o no debemos esperar, no debemos esperar a que tener una pérdida física o lesiones permanentes como ya hay otros estudiantes, otros cuatro estudiantes que tienen lesiones permanentes. Desde el ADP nosotros vamos a hacer una consulta y tomaremos las acciones que sean correspondientes sobre este tema para que esto pueda resolverse. Si no, informó una de las niñas intoxicadas de que 6.30 de la mañana ella escuchaba la avioneta y que también desde su casa y después en el entorno del centro educativo. Esa es la información que nos suministra la niña. Algo que el propio ministro de Educación se había comprometido de que el organismo correspondiente del Estado había resuelto el tema de las empresas que aplican pesticidas. Gracias. 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 Gracias.